Hola hola, nos escapamos un rato con la Lore Lore Karaoke time con la Lore Lore Killing me softly With this song With this song Oy, qué Vamos a buscar a ver otra La radio me gusta Esa es linda de la Whitney Desconozco, desconozco Vine a un mall que se llama el mall de la 163 Es antiguo y con mi hermana cuando veníamos de vacaciones veníamos acá Porque mis papás vivían en esta área Así que me gusta venir de vez en cuando Y siempre le mando fotos a mi mamá, a mi hermana Recordando los viejos tiempos Me voy a ir a una tienda que acabo de ver que están fuera de business O sea, están rematando Voy a ver qué encuentro Miren A ver Es como un almacén Vamos a ver Como vieron era un almacén Así más o menos Pero igualito entré a saludar A mirar, a chismear Encontré nada No, 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 no No, no, no No, no No Camino a casa Había un poco de tráfico Y Cris me encargó algo Cris me encargó que pase por este video Y vengo a comprar flores para la casa Vamos a comprar la tienda Vamos a comprar la tienda Vamos a comprar la tienda Aquí compro mis flores Casi siempre Pero voy por el espagueti primero Ya salimos de comprar Ya salimos de comprar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Me voy a probar Ya Un par de cositas compré Que no debía Pero dije Bueno Vamos a comprar Ese parqueo me gusta Llegando al lugar Hola Hola Ya le cuidao las flores Cuidao las flores Cuidao las flores Miren Compré estas toallitas De otoño De ahorita para esta temporada Y secan muy bien Porque hay que fijarse en eso ¿Cuánto me costó? 4.99 Candy mira Huele Esto fue lo que no debí comprar Pero que lo vi Me encantó Estelita transparente Que me encanta Cuello alto Esto estaba en clearance 4.99 De 10 dólares Marca medium Porque me gusta Que no esté tan apretado Las mangas son así Como coarrugadas Y me gustó que acá Si tiene forro O sea en el pecho Y en la espalda Tiene forro Y miren el diseño Está bien bonito Como para ahora Para otoño Ven pues chismosa Camila te voy a dar Te voy a galleta Galleta Camila Ven venido aquí Ahí estoy acá Ahí estoy acá Ok De ahí Vamos a enseñar Mira Este pantalón Mami Tú no necesitas Yo necesito un pantalón Pero Pero Estos están de toda moda Y la Lore quiere Tiene el elastiquito atrás Para que llene un poco la pompa Que la Lore no tiene Son anchitos Son así De modelo cargo Y esto Si estaba De 18.99 Estas dos cosas Son las que no debí comprar Y también En la misma tienda En Ross Compré Una vela Otoñal Esta Huele a jengibre A picantito Está bien Enrique Me gustó La tapita Que es como de cuerito Con dos tornillos dorados Cierra muy bien Esta si estaba 8.99 Y me gusta De soya Me encontré Esto de acá A 4.99 Y es de cristal Es una Whisquera mini Chiquitita Y me regalaron Una botella de whisky Para la Lore Así que voy a vaciarla acá Para que se vea bien bonita Para alguien que venga Y quiera su whisky Con su hielito Sacamos la whisky Esta Está linda Es de cristal Me recuerda a mi mamá Porque ella tenía su colección De cristalería En Perú Y también en español Y pasé por la tienda Que Cris me encargó Me dijo Lore Cómprate porfa Dos cabellos de ángel De fideos Así que bajé a la tienda Que estaba en camino Que justo iba por flores Y compré dos paquetes Me encargó Bolsas Este Para guardar Congelado Pero noté Que las bolsas Para congelar Son un poquito más caritas Y dije Ay a la michi Compramos las regulares Esta es para snacks Fruta O queda No sé Una zanahoria Una cebollita Se pone ¿Qué? ¿Cierra? Sí Cierra Qué mucha huella Y me gusta Tener siempre Bolsas Usamos De las pequeñitas Las chiquititas Bolsas para basura Por si se me acaban Estas bolsitas ¿Saben? Del súper O de la tienda Que sirven muy bien Para la basura Pero me gusta Y por acá estoy yo Modelando el pantalón Que ni siquiera es mi talla Pero me encantó Súper cómodo Don Chito Así como me gusta Esta es la cafarena Está bien bonita Me ha gustado Ahí está chismoso La candy Vamos a cargarla amigos A mostrarla acá al público Porque es una roba cámara Si yo no la muestro Ustedes me la reclaman Y es como su padre Ella roba cámara Y su padre un roba audio Por eso no grabo Cuando él está Porque hay mucha bulla Ya se dieron cuenta Y bueno Este outfit me ha encantado Para otoño Estoy lista para esta temporada Vamos a prender un poco La velita Me encantó Este olor de jengibre Se los recomiendo Ahí está chismosuela candy Cristian me recibió Con la comida Un poco de queso parmesano Chin chin para brindar Bye